El onceavo Festival Mundial de Poesía que se celebra en nuestro país presentó este lunes el conversatorio El Ser del Sur con la participación especial de Ramón Torres Galarza durante la inauguración de muestra de poesía venezolana en la sala de libros raros y manuscritos en la Biblioteca Nacional. El pensar y el latir de la América Latina, el conversatorio perfecto. Para Torres Galarza, el comandante eterno Hugo Chávez hizo de la palabra un acto. El reto, defender la soberanía y la independencia de los pueblos del sur. Pensar en esta América Latina que nos pertenece y sentir que estamos en medio de revoluciones en democracia, de democracias en revolución, exige de nosotros dar lo mejor de nosotros mismos para esta causa que no termina nunca, sino hasta cuando transformemos definitivamente las condiciones de opresión, de maltrato, de exclusión que en América Latina hoy nuevamente convocan a las fuerzas del imperio para desestabilizar, para caotizar, para impedirnos que los logros en paz y en democracia sean logros que pertenecen a todos los seres humanos. El gigante de América Hugo Chávez, un apasionado de la patria grande, sintió la geopoética y encantó con su verbo. Chávez repetía un pensamiento de Benjamín Carrion, ecuatoriano, de que a la patria hay que sentirla como matria, que es el nombre de patria dicho en nombre de mujer. Y ese poeta inmenso es un pensamiento, es una palabra, pero es un sentimiento que dejó en nosotros el compromiso de su continuidad en la historia. Chávez no puede ni debe ser recordado como una imagen, un sentimiento, un pensamiento y una acción del pasado. Chávez debe revivir en cada uno de nosotros, en la posibilidad de que demos continuidad a su palabra, obra, pensamiento. En la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional, se exhibirá durante dos meses una muestra de libros de poesía, primeras ediciones y títulos de los tres homenajeados del festival, Luis Camilo Guevara, Edmundo Aray y Luis Alberto Crespo. En los años 30, 40 en Venezuela existía una confluencia, digamos como una unión, un acercamiento entre los poetas, los pintores, los diseñadores y los músicos y es por eso que encontramos en muchas de las portadas de estos libros portadas hechas por Carlos Cruz Díez, Jesús Soto, por ejemplo, Régulo Pérez y así sucesivamente entre otros pintores y artistas plásticos. El texto Ser del Sur puede adquirirlo en los espacios donde se desarrolla el festival y en las librerías del sur. Se tiene previsto que estos conversatorios se extiendan hasta el próximo 18 de junio, fecha en la que culmina este importante festival de poesía en nuestro país. Graia Cacela, La Noticia.